Este vídeo ha sido posible gracias a GrowPro. Más sobre esto en un momento. ¿Cómo de inminente es la invasión china de Taiwán? Esta es una de las preguntas que, con mucha diferencia, más se han repetido en los últimos meses. Y ojo, porque el propio presidente de los Estados Unidos ha querido dejar muy claro cuál es su posición. 19 de septiembre de 2022 Biden reitera que tropas de Estados Unidos defenderán a Taiwán si China la invade. El presidente estadounidense dijo que intervendrían en conflicto chino en caso de ocurrir un ataque sin precedentes. Eso sí, de momento, tras el primer cara a cara entre Joe Biden y Xi Jinping que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre del 2022 en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia, la impresión de Washington es que esta invasión no se producirá próximamente. Lo que por supuesto no despeja la duda sobre lo que puede ocurrir en tan solo unos pocos años. 20 de octubre de 2022 El jefe de la Marina de los Estados Unidos advierte que China podría invadir Taiwán antes de 2024. Sin embargo, un momento, queridos amigos, amigas, porque aunque todas las miradas están puestas en la isla de Formosa, el conflicto en la región podría llegar a prenderse por un choque totalmente distinto. El régimen de Xi Jinping no solo pretende apoderarse de Taiwán sino sobre todo convertirse en la potencia hegemónica en toda la región de Asia Pacífico. Y para eso tiene que superar un pequeño obstáculo. Por supuesto, estoy hablando de la influencia de los Estados Unidos de América. Y justo aquí os hago una pregunta. ¿Cuál es el mayor aliado de Estados Unidos en la región? Vale, podríamos hablar de Japón, Corea del Sur o la mismísima Taiwán. Sin embargo, el país más cercano y próximo a Washington por política, economía y cultura no es otro que Australia. Y en cierto modo esto es lo que explica noticias como esta. 20 de octubre de 2021. Australia ataca la política de castigo económica de China en la OMC. Le acusa de infringir las reglas. 15 de noviembre de 2022. El primer ministro de Australia busca poner fin a las sanciones comerciales de China. En los últimos años las relaciones entre China y Australia han ido de mal en peor. De ser buenos socios a convertirse en dos bandos prácticamente enfrentados 24-7. Los rifirrafes han sido continuos por las dos partes. Ahora bien, en el mes de mayo del 2022 algo cambió. Los laboristas se hicieron con el gobierno australiano. Y entre sus prioridades está la de buscar una mejor relación precisamente con la China de Xi Jinping. Os hemos hablado de ello en un pasado vídeo aquí en VisualPolitik. Sin embargo, eso no quiere decir que la tormenta haya amainado. Para nada. Australia es uno de los países que más éxito económico ha tenido en las últimas décadas, lo que le permite ser uno de los países más ricos y con más calidad de vida de todo el mundo. También es una sólida democracia, con una pojante sociedad civil y muchos inmigrantes que sueñan con una vida mejor. Por eso en Australia cuestiones como la libertad o los derechos humanos importan. Y lo cierto es que cada vez importan más. Y quizás por eso, y por su estrecha relación con los Estados Unidos de América, este país de una forma u otra está condenado a chocar con Pekín. O mejor dicho, Canberra se ha convertido en toda una molestia para Xi Jinping. Y eso no parece que vaya a cambiar. Y precisamente esto ha hecho que últimamente muchos analistas se hagan una pregunta tan clara como disruptiva. ¿Y si el conflicto entre China y Occidente en lugar de comenzar en Taiwán lo hiciera precisamente en Australia? Por supuesto, no estamos hablando de que los soldados del conocido como Ejército Popular de Liberación Chino intenten plantar su bandera en el mismísimo outbox australiano. Es decir, en ese árido, polvoriento e interminable desierto de color rojizo que forma el corazón de la nación Oshin. No, no hablamos de nada de eso. Esa posibilidad se la dejamos a Netflix. El riesgo que está sobre la mesa es muy diferente, pero al mismo tiempo igual de peligroso. Queridos amigos, amigas… ¿Puede China bloquear Australia? Pues… Atentos. Australia es un país formidablemente rico. Más rico de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, tiene el noveno PIB per cápita más alto de todo el mundo y el séptimo mayor ingreso medio por hogar de la OCDE. Pero no solo eso. Lo más importante de todo es que su economía es una auténtica roca. Australia no tiene prácticamente desempleo. El 73% de los australianos de entre 15 y 64 años tienen un trabajo. Y desde 1992 la economía de este país solo tuvo un año de crisis. Por supuesto estoy hablando del 2020, el año del coronavirus. Pero ni siquiera la pandemia fue capaz de frenar este país. Para el primer trimestre del 2021 la recuperación ya era un hecho y su PIB era ya más alto que justo antes de la pandemia. La economía australiana está en un camino positivo. La producción está ahora por encima de su nivel anterior a la pandemia. Y más australianos tienen un trabajo que antes de la pandemia. Philip Lowe, gobernador del Banco Central de Australia. Y quizás el punto clave. Su sistema de pensiones tiene unos ahorros equivalentes a cerca del 170% de todo el PIB. Es decir, que Australia se asienta sobre una gigantesca cantidad de dinero lista para financiar todo tipo de proyectos. Os hemos hablado de ello recientemente en nuestro canal hermano VisualEconomic. Así que el caso es que entre unas cosas y otras para que os hagáis una idea, la riqueza neta promedio de un hogar australiano viene a ser de unos 530.000 dólares estadounidenses. Sí, sí, me habéis escuchado bien. Más de medio millón de dólares. Y claro, con semejantes datos no puede extrañarnos que este sea precisamente el país de la OCDE que más inmigrantes cualificados atrae y el séptimo que más emprendedores ficha cada año. Tampoco que sea según la propia OCDE el segundo país con mejores condiciones de vida, incluyendo el tercer mejor sistema sanitario de todo el mundo. Es ni más ni menos lo que podríamos conocer como el sueño australiano. De hecho, ¿sabéis cuál es ahora uno de los grandes problemas económicos de Australia? Pues fijaos. Australia necesita que vuelvan los mochileros extranjeros. El país se enfrenta a una de las peores carencias de mano de obra del mundo desarrollado. La escasez de mano de obra amenaza el resurgimiento de Australia tras la pandemia. El desempleo ha alcanzado su nivel más bajo 30 años pero las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Visto lo visto, ¿a quién no le gustaría vivir en Australia? Pues justo aquí me vais a permitir un pequeño inciso. Me vais a permitir haceros una pregunta un poquito más personal. ¿Te ha pasado alguna vez que al terminar de ver un vídeo de VisualPolitik has sentido unas ganas tremendas de irte a vivir a alguno de los países de los que hemos hablado? Si es así, alguno de esos países ha sido Australia, Irlanda, Malta, Canadá o Nueva Zelanda. Pues si quieres irte a estudiar, trabajar y vivir una experiencia inolvidable, nuestro patrocinador de hoy es tu mejor aliado. Por ejemplo, hoy que hablamos de Australia con Growpro tienes experiencias que van desde las 8 semanas a los 3 años. Experiencias de aprendizaje intensivo de inglés y de estudios especializados, de negocios, marketing, deportes y además insisto con la posibilidad de trabajar. Te dejamos un link abajo a su web para que echéis un vistazo a todos sus programas. Elige el que más te interese, rellena el formulario y alguien del equipo Growpro te asesorará de forma totalmente gratuita. Yo lo tengo claro, es un planazo que no me perdería. Y ojo, porque pese a todo, lo mejor para la nación OSI podría estar por llegar. ¿Sabéis por qué? Pues ni más ni menos que por los planes de transición energética y de electrificación que están impulsando los gobiernos de todo el mundo. Los coches eléctricos, las turbinas eólicas, los palenes solares, las baterías… Todos estos productos necesitan para poder fabricarse minerales como el cobalto, el níquel, el litio o el cobre. Os hemos hablado de ello en VisualPolitik. El cambio es tan profundo que, según estima el propio Banco Mundial, la producción de algunos de estos minerales tendrá que multiplicarse, ojo, por más de 6 para ser capaces de responder a la enorme demanda que se está gestando. Y diréis, pero vamos a ver Enrique, ¿qué demonios tiene que ver todo esto con Australia? Pues amigos, amigas, ni más ni menos que el país de los canguros y los koalas se está convirtiendo en uno de los países desde el punto de vista geoestratégico más importantes de todo el planeta. Australia no solo es el mayor o uno de los mayores productores mundiales de oro, hierro, carbón, zinc o gauzita. También es una superpotencia en todos estos nuevos minerales que ahora de repente se están demandando como si no hubiera mañana. Por ejemplo, Australia tiene una de las tres reservas más grandes de todo el mundo de níquel, cobalto, litio y cobre. De hecho, ya es el mayor productor de litio del planeta y el segundo mayor productor de cobalto. Y además, el país también tiene enormes yacimientos de tierras raras, lo que le permite ser toda una alternativa a la mismísima China. Y no, todavía no hemos terminado. Por si todo esto que hemos visto no fuera suficiente, Australia también es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Sí, ese combustible por el que ahora se pelea medio mundo. Y también tiene las mayores reservas de uranio de bajo coste del mundo, lo que puede resultar tremendamente lucrativo ahora que la energía nuclear se está volviendo a poner de moda. Es decir, que Australia no solo es un país formidablemente rico, con un enorme sector financiero y una potencia turística e industrial. También es uno de los países clave en todo lo que tiene que ver con la transición energética. En otras palabras, puede que no lo supieras, pero cada vez que se habla de cambio climático se habla de nuevos negocios y de ingresos para Australia. Así que, no sé, casi casi que podríamos decir que este país ha sido bendecido. Sin embargo, un momento, echad el freno, ¿recordáis la pregunta que nos hacíamos al principio del vídeo? ¿Puede China bloquear a Australia? Pues este es, queridos amigos, amigas, ni más ni menos que el nuevo reto al que se enfrentan en Canberra. Australia tiene un talón de Aquiles y ahora tienen que arreglarlo para que China no pueda aprovecharse de él. ¿Queréis saber de qué estamos hablando exactamente? Pues… atentos. China es el mayor socio comercial de Australia. Prácticamente entre el 30 y el 40% de todas las exportaciones del país se dirigen al gigante asiático. Y de hecho, la relación entre ambos países fue tan buena que en el año 2014 el propio Xi Jinping dio un discurso en el mismísimo parlamento australiano donde recibió grandes aplausos. Ese mismo año los dos países firmaron también un ambicioso acuerdo de libre comercio. Sin embargo, en 2017 todo empezó a venirse abajo. En 2018 las autoridades australianas empezaron a legislar para frenar la creciente interferencia de China en la política del país. También en 2018, por motivos de seguridad, se excluyó a Huawei del desarrollo de la red 5G. Más tarde, Australia exigió respeto a los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong. E incluso, al final, el gobierno de este país terminó pidiendo que se investigara la responsabilidad de China en el desarrollo y la propagación del SARS-CoV-2. Todo esto causó una enorme cólera en Pekín, que no tardó en responder con castigos de todo tipo. Digamos que China dejó de coger el teléfono, suspendió las reuniones políticas de alto nivel y se establecieron castigos en forma de aranceles y bloqueos contra muchos productos australianos, desde la madera hasta el vino, pasando por el carbón, las langostas o los productos agrícolas. Por supuesto, el turismo chino también se frenó en seco. En 2020 también se registró un ciberataque a gran escala contra Australia. No se culpó directamente al gobierno chino, pero tampoco es que hiciera falta. Las cosas parecían muy claras. Más recientemente, el 19 de abril de 2022, el gobierno chino firmó un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón. Gracias a este acuerdo, China podría tener la capacidad de alcanzar y vigilar las aguas australianas. Y ¿sabéis qué? Justo por aquí van los tiros. Nunca mejor dicho. Australia no solo es el principal aliado de Estados Unidos en la región, sino que también, como hemos visto, es un actor clave en la economía mundial gracias a sus enormes reservas minerales energéticas. Pero, como decíamos antes, podría tener un talón de Aquiles, un punto débil. Y es que, con su cada vez mayor armada y fuerza aérea, China podría ser capaz de interrumpir y bloquear las vías de navegación del comercio australiano. Y ojo, porque hoy por hoy este es claramente el mayor riesgo a la seguridad nacional de Australia, y llegado al caso el mayor elemento de chantaje que podría tener Pekín. Ahora entenderéis por qué. Y es que, mucha atención, no solo hablamos de que se interrumpan las exportaciones y las e-importaciones, sino de algo potencialmente mucho más grave. Brin. Australia tiene un raro estatus en los mercados mundiales de energía. Es tanto un importador como un exportador. Me explico. El país consume más petróleo que nunca, sin embargo produce menos que hace una década. Sus reservas de emergencia están por los suelos y se está quedando sin capacidad de producir combustibles. Si en el año 2000 el país tenía 8 refinerías que abastecían todo el mercado nacional, hoy solo cuenta con 2. El resultado, pues que cada vez depende más del exterior. Aunque Australia sigue exportando algo de petróleo, lo cierto es que importa el 90% de la gasolina que consume. Principalmente de países como Corea del Sur, Singapur, Japón, Malasia o Taiwán. Pues bien, llegado el caso, según un análisis encargado por el Ministerio de Defensa australiano, China podría cerrar a cal y canto el mar del sur de China y el mar de China Oriental y bloquear la mayor parte del suministro de combustible para Australia o, en el mejor de los casos, obligar a los petroleros a tomar rutas mucho más largas y más costosas. Todo esto podría paralizar la economía australiana en apenas unas pocas semanas. Y ahí no termina todo. Además Australia es quizás el país occidental que más dependencia tiene de China para el suministro de productos y componentes clave para su industria, desde los fertilizantes o el ácido salicílico hasta el aluminio, pasando por todo tipo de componentes químicos y maquinaria. Es decir, ante una nueva crisis político-diplomática, China podría responder intentando bloquear la economía australiana. Y eso podría a su vez desatar una enorme tormenta geopolítica y militar con un país que cada vez es más importante para la economía mundial. Y, ¿sabéis qué? Esto es exactamente lo que explica noticias como esta. Más del 60% de los australianos creen que China es una amenaza para la seguridad de Australia más que un socioeconómico. En 2018 esa cifra era sólo del 12%. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Australia está a merced de los designios de Pekín? Pues evidentemente no. Australia, amigos, amigas, tiene tres grandes ventajas. Es un país muy rico, es el mejor aliado de Estados Unidos en la zona y ahora se están tomando muy en serio la amenaza a China. Por eso en los últimos años hemos visto a Canberra reforzar sus lazos de seguridad bilaterales con los países de la zona, especialmente con Japón. Hemos visto cómo se han reforzado alianzas como el Quad, los cinco ojos o el nuevo marco económico del Indo-Pacífico. Os hemos hablado ya de todas ellas aquí en VisualPolitik. Y sobre todo hemos visto cómo se ha estrechado la alianza con Estados Unidos, hasta el punto de firmar con este país y con el Reino Unido el programa AUKUS, una especie de alianza que hará que Australia se gaste más de 100.000 millones de dólares durante las próximas décadas para equiparse con submarinos nucleares, misiles hipersónicos, misiles Tomahawks y una mayor integración con los ejércitos aliados. Y es que mejorar las relaciones con Estados Unidos tiene un potencial muy claro. Si China intentara bloquear a Australia, Estados Unidos, el Reino Unido y la propia Australia podrían a su vez bloquear el suministro de petróleo de Oriente Medio al gigante asiático cortando estos tres estrechos que veis en pantalla, porque esta es ni más ni menos que una de las grandes debilidades de China. Así que seguro que ahora entenderéis mejor por qué Australia sigue tan interesada en estar codo con codo con los Estados Unidos. De momento si algo está claro es que las sanciones económicas de China han sido un fracaso. Recientemente, y después de 6 largos años, Xi Jinping se ha vuelto a reunir con un primer ministro australiano para intentar mejorar las cosas. Pero si algo está claro es que nada volverá a ser como antes. Quizás China minusvaloró las grandes fortalezas de Australia, un país que se ha convertido en el destino predilecto de millonarios, emprendedores e inmigrantes de todo tipo. Digamos que el conflicto con China ha cambiado quizás para siempre la política y la sociedad australiana. Les ha hecho verse como toda una potencia. Y ahora eso es exactamente a lo que están empezando a jugar. Desde luego tienen el dinero, los recursos y la influencia más que suficiente para hacerlo. Pero llegados hasta aquí turno, para ti. ¿Crees que el conflicto con Occidente podría comenzar en Australia y no en Taiwán? ¿Qué papel crees que jugar a Australia en la política internacional durante los próximos años? Y la pregunta más importante de todas. ¿Te gustaría vivir el sueño australiano y vivir una temporada en este país? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides echarle un vistazo a GrowPro para vivir una de las experiencias más bonitas que se pueden tener en la vida. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvides darle like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.